... Feliz noche, cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela. Por esta venezolana de televisión mostraremos ahora imágenes inéditas, información de último minuto porque sigue el despliegue de la operación Negro I, aplastamiento del enemigo Tiburón 2020. Han sido capturados y vemos imágenes. Ocho mercenarios pertenecientes al grupo que exactamente hace una semana, 3 de mayo, en horas de la madrugada, que hizo una incursión marítima por nuestro país, exactamente por Macuto. Estos fueron aprendidos directamente en el estado Laguaira por los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cabe destacar que el cabecilla de esta organización, de este grupo, era el sobrino del traidor a la patria, prófugo de la justicia, desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Clíber Alcalá, quien coordinó desde hace bastante tiempo esta operación criminal. Él era el cabecilla de este grupo, integrado por 7 terroristas más y una mujer. Están ahora bajo la justicia venezolana. Recuerden que estos mercenarios fueron contratados, un convenio por más de 212 millones de dólares, con un contrato firmado entre la empresa Silvercore, que está a nombre de Jordan Goodrow, y de Juan Guaidó, quien el pasado 16 de octubre acordaron esta operación, que se ejecutó hace exactamente una semana, y que ahora mismo, gracias al proceso de escudriñamiento que ha tenido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se están recabando todos los elementos, y se están capturando a los mercenarios y los terroristas. Con este número, hoy se han aprendido un total de 11, 3 tempranos exactamente en el estado de Aragua, en la colonia Tobar, y estos 8 en el estado de La Guaira, en la zona montañosa. Recuerden ustedes que estas lanchas rápidas vinieron desde la Guajira colombiana, quisieron atacar desde Macuto, fueron repelidos, huyeron algunos de ellos, y fueron dejando, según el testimonio de los que han develado, ya capturados, y ya comenzó ese proceso de imputación, a 31 terroristas y mercenarios, han dicho que fueron dejando a algunos de ellos, en costas venezolanas. Huyeron hacia la montaña, pero no pudieron huir, de lo que es la valía, la valentía y la grandeza, de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Repetimos, 8 mercenarios, 8 terroristas, entre ellos, el sobrino de Cliver Alcalá Cordones. Recuerden ustedes que fue Cliver Alcalá quien mencionó el 25 de marzo de este año que existía un contrato firmado entre funcionarios estadounidenses invitados por Donald Trump para atacar a Venezuela, y Juan Guaidó le dio el aval con ese contrato de más de 212 millones de dólares, y ahora mismo las fuerzas venezolanas están aprendiendo a estos mercenarios y terroristas, y se irá escudriñando cada sector de nuestro país directamente para poder capturar a todos y cada uno de los que participaron en esta incursión armada, orquestada desde Estados Unidos, financiada por el narcotráfico y la DEA, y por supuesto con el oficio de Iván Duque, desde Colombia. Partieron en la madrugada del 3 de mayo para las costas venezolanas, en dos lanchas rápidas, con un armamento de guerra, con diferente calibre, y lo más importante, con la participación expresa de diferentes movimientos del narcotráfico, vinculados a los que son las fuerzas de la DEA y también a las fuerzas mercenarias. Están 8 mercenarios capturados en la operación Negro I. Petacrito, exactamente, es el sector en el cual fueron ubicados estos personeros directamente relacionados con Estados Unidos y también con las fuerzas colombianas. Recuerden que hasta ahora han sido aprendidos nada más en la jornada 11. Ayer el jefe de Estado anunciaba la aprehensión de 3 terroristas más, es decir, que son 14 que se suman a los 31 que ya están siendo imputados, respetándose todos sus derechos humanos y ha comenzado todo ese proceso. Entre ellos, dos mercenarios, boinas verdes, pertenecientes a las Fuerzas Armadas y también a la seguridad privada de Donald Trump, que han confesado que venían al país a asesinar al dignatario y a comenzar un proceso ya contratado, ya convenido con Juan Guaidó, con la derecha venezolana, con la Casa Blanca y con la Casa de Nariño, es decir, las casas de gobierno de Estados Unidos y de Colombia, para ejecutar planes perversos, terroristas y desmantelar por completo el Estado venezolano. Recuerden ustedes que es un hecho inédito, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, un contrato de esta bajeza, de manera macabra, como lamentablemente orquestaron diferentes acciones para atacar todo lo que se ha construido en 21 años con 25 elecciones y sobre todo el derecho humano, el derecho democrático a nuestro pueblo, precisamente en este mes de mayo cuando se van a cumplir dos años de la elección del presidente Nicolás Maduro Moros con el 68%, nunca antes un presidente había sacado tan alto margen de elección y fue exactamente el hijo de Chávez, Nicolás Maduro Moros, quien el 20 de mayo del año 2018 fue reelecto presidente. Este mes se van a cumplir los dos años que le da ahora el mandato a un sexenio hasta el 2025 y querían estos sujetos contratados directamente por Cybercur, que es una compañía mercenaria al servicio de los Estados Unidos para tercerizar, para privatizar la guerra, para no inmiscuir directamente las Fuerzas Armadas en una invasión hacia nuestro país. Contrató a muchos de ellos desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, otros paramilitares, algunos pertenecientes a grupos subversivos de Colombia y todos entrenaron durante largos meses con el auspicio de Iván Duque, de Donald Trump y con el entrenamiento relacionado exactamente a dos enviados especiales por Jordan Goodrow, que exactamente con esa empresa Silvercore está atacando diferentes gobiernos y alterando el orden público institucional de todo el país. Clíber Alcalá Cordones y su sobrino ahora mismo involucrados en esta operación. Cualquier otro hecho noticioso se lo contamos por esta, la mejor pantalla. Recuerden que la inteligencia popular es fundamental y que hay 25.000 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, del FAES, del SEBIN al servicio de esta gran operación negro primero, aplastamiento del enemigo en esa fase tiburón 2020. Cualquier otro hecho noticioso por nuestra pantalla. Feliz noche para Venezuela.